Creí que tenían prisa. Diego, escupe eso. Ya lo chupó el diablo. Uy, por un instante creí que ibas a comerme. No como porquerías. Porquerías, ¿por qué? ¿Porquería yo? Oigan, espérenme. Espérenme. Pégueme, pero no me dejen. Gracias por esperar. Tres, dos, uno. Perezoso y burro. No me hagan enojar. Pero él empezó. No me importa quién empezó. ¡Pasta! Pégueme, pero no me hagan en ti. No se hagan. No se hagan. No, no se hagan. No se hagan. No se hagan. No se hagan en ti. No. La arquitectura moderna, nunca dura. Hola, Manny. Hola, Diego. Hola, ¿sí? Estás perdido, ¿verdad? No, sé muy bien dónde estamos. Pregúntale a él. No necesito preguntar. Está bien, yo pregunto. Ey, amigo, ¿has visto algún humano por aquí? Son caras y gestos, adoro caras y gestos. A ver, tres palabras. La primera palabra, pata, ¿no? La pata, salta. Me toca, me toca. Manada. Bien, Manny. Manada de dientes y garras. Manada de lobos. Manada de... Osos polares. Ya sé, ya sé. Manada de pulgas. Manada de nada. Maná, maná. Ma, ma, ma. Maracuyá. Manada de mentirosos. De golpeadores. De voladores. Peces voladores. Peces voladores. Por favor. ¡Suscríbete al canal!